Hola, buenas. Pues nada, he puesto la palabra Big Data en la presentación porque me han dicho que es una de las palabras que hay que decir en este tipo de foros. En otros hay que decir gentificación, aquí se dice Big Data. Voy a intentar ser práctico y al mismo tiempo un poco corporativo porque en estas cosas siempre hay que ser un poco corporativo también. Os voy a contar qué es Altafonte primero, muy rápidamente, para no aburriros y porque creo que es importante saber por qué nos han llamado para contaros qué es el Big Data o cómo se llega a través del Big Data a las audiencias. Altafonte es una empresa que ahora mismo está presente en nueve países. Estamos abriendo la oficina española y una segunda oficina en Estados Unidos y es una empresa que aunque normalmente se asocia a la distribución, a nosotros nos gusta decir que somos una empresa de servicios de música basados en la tecnología. Y divido la explicación en dos partes, servicios de música y tecnología. Y os lo explico. Servicios de música relacionados con el fonograma porque como veis nuestro plantel de servicios va mucho más allá de la distribución. Hacemos distribución digital de música, hacemos fabricación, hacemos distribución física, planes de marketing digital tanto orgánicos en posicionamiento en playlist o destacados en plataformas digitales como planificados con los sellos y artistas a través de inversiones estratégicas. Hacemos gestión de derechos editoriales con exos del productor, tenemos también una división de publishing que hace toda la gestión de derechos editoriales y hacemos también presentaciones de catálogos a marcas para conseguir sincronizaciones, que es aquello que se consigue cuando tu música suena en un anuncio o suena en una película, por ejemplo. Como veis, todo un listado de servicios que van más allá de la simple distribución de música. Y la segunda parte de la explicación con un fuerte componente de tecnología, ¿vale? Tecnológico. ¿Por qué? A ver, nuestro core business es verdad que es la distribución y eso nos ha obligado en los últimos 15 años a hacer una inversión en recursos tecnológicos muy potente, muy fuerte. ¿Vale? Eso implica que a día de hoy somos la única empresa española que está conectada directamente con las plataformas digitales tipo Spotify, tipo iTunes, Google, Tidal, ¿vale? Nos conectamos directamente con ellos, les enviamos la música de la gente que trabaja con nosotros y recibimos sus reportes directamente, sin pasar por nadie, ¿vale? Como os imagináis, eso ha requerido de un gran equipo de ingeniería de software que se ha esforzado por la conexión, pero también se ha esforzado en desarrollar lo que nosotros llamamos el Altafonte Backoffice, que es un backend, un panel de control desde donde el usuario puede acceder de una manera sencilla y muy intuitiva a todo ese movimiento de catálogo, tanto al envío del catálogo como a la vuelta de información de ese catálogo, ¿vale? Eso nos obliga a tener toda una logística digital de almacenamiento de archivos musicales en alta calidad, portadas, imágenes y al mismo tiempo hacer dos funciones y aquí ya empiezo a contaros por qué me han traído a hablar de esto, para gestionar dinero de más de 150 países y más de 100 plataformas distintas en distintas monedas y en distintos formatos y a saber interpretar todos los datos que nos llegan de las distintas plataformas de todo el mundo, ¿vale? Que es lo que llamamos Business Intelligence, ¿vale? ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, el Business Intelligence, lo que nosotros consideramos Business Intelligence es seleccionar los mejores datos y darles la explicación más clara, ¿vale? No todos los datos le sirven a todo el mundo, hay que saber seleccionar qué datos son interesantes para tu socio o tu cliente y a partir de ahí extraerlos y mostrárselos de una manera sencilla. Aquí os traigo tres capturas de nuestro sistema back office de cómo muestra esos datos. Hay una pantalla de analítica muy intuitiva de interacción con los distintos paneles. Hay una pantalla de analíticas diarias que recibe información diaria de plataformas y la muestra en paneles de control y hay información mensual de pagos que permiten desglosar todos los pagos que nos hacen las plataformas en todo tipo de filtros que entendemos que al usuario les son útiles, ¿vale? El objetivo de todo esto al final es poner orden a la cantidad de datos, ¿vale? Y al final es una de las misiones del business intelligence. Poner orden a toda una marea de datos que son accesibles en todas las plataformas, ¿de acuerdo? Si sois sellos o sois artistas o productores sabéis que hoy por hoy en cualquier plataforma digital puedes obtener datos para conocer a tu audiencia. O sea, Google Analytics permite insertar códigos de seguimiento en vuestras páginas web. Las redes sociales os dan estadísticas valiosísimas sobre cómo es vuestra audiencia. Spotify for Artists, Apple Music ha desarrollado una herramienta propia también para conocer a vuestras audiencias. De lo que se trata de todo esto y lo que yo quería contaros hoy es ayudaros un poco a saber por dónde tenemos que tirar o por dónde tenemos que hacer la lectura para saber cómo utilizar esos datos, ¿no? Y quería poner el acento en cinco datos que yo considero completamente imprescindibles para saber dónde está la audiencia, ¿no? El primero de todos es la edad. Aquí hay una captura, si no me equivoco, es de Spotify for Artists. Tenéis la edad de vuestros usuarios también en YouTube, también en Apple for Artists. La edad de los usuarios os va a indicar la edad, lógicamente, valga la redundancia, pero también qué tipo de público tenéis, ¿de acuerdo? Si es un público que va a los conciertos que tiene 15 años, os va a decir también cuál es el poder adquisitivo de ese público, cómo os va a escuchar, qué tipo de consumo, que es el segundo dato relevante, qué tipo de consumo es el que va a producir de vuestra música. Cuando hablo de tipo de consumo me refiero a cómo se consume la música, ¿de acuerdo? A si os están descargando las canciones, si os consumen por ringtones, los antes llamados politonos, que todavía se consumen, aunque sea una sorpresa. Si os consumen por streaming, si ese streaming es de pago o es gratuito, si os consumen por vuestros vídeos oficiales o vienen, están utilizando vuestra música pero jamás visitan vuestros vídeos, eso es un dato también esencial a la hora de entender a la audiencia, el tipo de consumo, de dónde viene, ¿de acuerdo? Tercer dato interesante, la plataforma. Cada plataforma tiene un tipo de público completamente distinto, ¿vale? No es lo mismo el público que os consume en Apple, que el que os consume en YouTube, que el que os consume en Spotify, ¿vale? Entender dónde está vuestro público y qué plataforma os ayuda a planificar hacia dónde tenéis que afinar el tiro, ¿de acuerdo? Cuarto dato interesante, el engagement que producís en vuestra audiencia. ¿Cómo reacciona la audiencia ante vuestra música o ante vuestras publicaciones? Esto se puede medir de mil formas distintas. Desde los minutos que están viendo vuestros vídeos, en qué, cómo llega la audiencia, en este caso he cogido una captura de Spotify, fijaos que en este ejemplo el 46% de la audiencia llega directamente a través del perfil, lo cual indica que este artista en concreto, tiene un público muy fiel que no le busca de otra manera sino poniendo su nombre, si me guardan sus playlists, si reacciona a mis publicaciones, si mis publicaciones me hacen aumentar seguidores, cuántos likes tienen, cómo me comparten, cómo me comentan, el engagement. Al final tener 200 millones de suscriptores, y esto lo sabréis seguro, tener 200 millones de seguidores en redes sociales no sirven de nada si interactúan con vosotros diez, ¿vale? Y esto es algo que cada vez miran más las marcas y los bookers, por ejemplo, de conciertos. Y el quinto elemento de esos datos que yo creo que son esenciales es la ubicación. ¿Dónde está mi audiencia? ¿En qué ciudad o en qué país? Incluso la fuente de tráfico, ¿no? ¿Me escucha por el móvil o me escucha por un ordenador? Os va a ayudar a entender, uno, el CPM, el valor de la música, no es lo mismo que te escuche un público en Estados Unidos que un público en Latinoamérica, lo que va a pagar por la música, lo que vas a recibir por la música va a ser completamente distinto. Y además, en el caso de fuentes de tráfico, como saber diferenciar entre ordenador y móvil, os va a dar también una idea de la edad del público o del perfil de vuestro público, ¿no? Y dónde enfocar las campañas. Con estos datos, os quería contar un caso práctico, ¿de acuerdo? Pongamos un artista, esto es un caso real, aunque no os puedo decir el nombre del artista por confidencialidad. Ahora, pongamos un artista en concreto, se acerca un día, me trae todos sus datos, nos trae los datos Altafonte y nos dice que necesita programar una campaña de marketing, pero que no sabe por dónde empezar. Es un artista que ya tiene un disco en el mercado, tiene un EP, quiere sacar su primer disco, su primer largo al mercado, pocarlo, no sabe qué hacer, no sabe si empezar lanzando un vídeo en YouTube, si un single, si lanzar el disco completo, no sabe cómo hacerlo. Nosotros nos sentamos y hacemos un análisis con estos cinco puntos. Vemos que tiene un público muy jovencito, que le escucha mayoritariamente buscando su nombre directamente en plataformas, no llega a través de otros resultados de búsqueda, sabe quién es, es un público pequeñito, joven, que le escucha en plataformas mayoritariamente gratuitas, pero que se compra las canciones porque es muy fan y que está mayoritariamente basado en España. Con esos cuatro datos que cogimos, lo que hicimos fue recomendarle acudir a una plataforma que estaba interesada en ese tipo de público. ¿Por qué? Porque ser un público jovencito que compra canciones no quiere decir que el público tenga dinero, sino que sus padres tienen dinero y le van a comprar las entradas y le van a comprar el disco del artista. Entonces, le propusimos a la plataforma una colaboración con el lanzamiento, conseguimos que la plataforma pagara toda una serie de acciones de marketing en calle, que siguen teniendo una fuerza impresionante, pagara acciones de calle, apostara por el artista, a cambio lógicamente de una exclusiva de contenidos, y aquello consiguió que el artista pasara, diera un salto en el tipo de público y su público cambiara. Empezase a tener un público un poco más adulto, público que le escuchaba por recomendaciones de otros, que le buscaba de otras maneras, y sobre todo, algo muy importante, consiguió deslocalizarle de una plataforma en concreto y abrirle a todas las demás. Lo más curioso de esto es que la plataforma con la que habíamos cerrado la exclusiva nos apoyó con toda una campaña, pero la plataforma beneficiada fue otra. Porque al final, como le explicaba a las plataformas también, la gente te escucha en su plataforma de confianza, o en la plataforma que está acostumbrada a utilizar, no se va a una nueva plataforma a descubrirte por mucho que tú se lo digas. Tú puedes hacer marca, pero no le vas a cambiar el hábito de consumo solo porque te pongan un cartel en un autobús. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto y ya acabo? Dos palabras. La primera es personalización. Por eso pongo la imagen de un rastre, porque me parece el paradigma de la personalización, el hacerte un traje a medida. Como lo ha expuesto muy bien Celia antes, la personalización es hacia donde se dirige toda la industria tecnológica en el siglo XXI. Si no conseguimos dar un servicio personalizado, si dentro de toda la oferta que tenemos hoy por hoy en cualquier tipo de sector no conseguimos acercarnos al público y darle un traje a medida para lo que él está buscando, se irá otro que se lo ofrezca. Y toda la tendencia en la industria tecnológica va por ahí. Los anuncios de Google AdWords te hacen sugerencias de tus vacaciones. Spotify o Apple Music te hacen recomendaciones de tu música. Y así mil ejemplos. La primera palabra es personalización. Hay que personalizar el trabajo y eso es algo que nosotros siempre hemos tenido muy presente. Si personalizamos el trabajo, las campañas de marketing, nos sentamos, hacemos un estudio con todos los datos, es como conseguimos el éxito, haciendo un traje a medida de nuestros socios. Y la segunda palabra es la interpretación. Es la base del business intelligence, la interpretación de datos. Lo bonito de esto es que mientras, y a lo mejor Daniel me hubiese llevado la contraria con la inteligencia artificial, lo bonito de la interpretación es que de un momento es algo, interpretar y sacar conclusiones es algo exclusivo del ser humano. Con lo cual, tenemos máquinas que nos dan un flujo de información enorme, pero somos nosotros los que al final nos sentamos, seleccionamos los datos que queremos, le damos una interpretación, sacamos una conclusión y se la ofrecemos cerrada y empaquetada a los socios o al cliente. Y eso creo que al final es la clave también de cualquier negocio en Internet hoy por hoy. Y nada más. Muchas gracias.